Esta es una gala y se dispone a presentar Animal. En realidad, en mi bandera llevo el alma Amarán por mi calma, mi calma eres tú Contigo desde siempre reno Y ahora en mi traeré, no voy a esta noche a dedicaré Hoo uhh siento miedo a mi mundo, encrypted de siemiento Tu te 110 m Perruceré como animal, como animal de animal Moo wished na winter, oh oh De solución eso siento Tu te 110 m Perruceré como animal, como animal de animal Como animal, animal Como bisa vivir, com miedo combatir Un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a mirar Que por ti será, por tu amistad En mi bandera llevo el ánimo Cámara de amor, mi calma, mi calma, mi presión Consejo de desencaderno Ahora entran y traeremos esta música de ella Llega un minuto, deras un minuto Te chari como un animal, como un animal, animal Te escuchan al minuto, somnas un minuto Te chari como un animal, como un animal, animal Como animal, animal Como animal, animal Con mi bandera llevo el ánimo Amagado por mi calma Mi calma y mi presión Contigo tienes el caderno Ahora entran y traeremos esta lucha Te dedicaré La escalencia Clements Pero la 해 un minuto, de metal, ser un minuto Hoy me dio año Te chari como un, animal Como animal Como un animal, animal Como un animal